Las recetas de Luis. Buenos días cocinillas. Vamos a hacer un sorteo con una batidora que como lo mío es batir las cosas, es lo que más me apetecía al sortear. Y esta es la batidora. Lleva la picadora. Lleva un vaso de mezclador para batir los huevos y para picar carne. Lleva las cuatro cosas. La forma de participar es meter un comentario y suscribirse al canal y compartir. Se empezará en julio y se terminará en agosto. Al final de agosto, más o menos. Pero tenéis que pinchar a mi canal y decir que me gusta y hacerme un comentario. ¿Vale? Ponéis participo y desde donde me veis. Mucha suerte a todos y en septiembre os diré quién es el ganador. Suscribiros a mi canal, darle a me gusta y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!